Gustavo Olivo tiene razón, es un televidente fijo de este espacio, es N Meridiano, y le gusta el estilo del compañero Edmundo, pero me dice que Edmundo tiene una dificultad que a él no le gusta, y es que Edmundo es muy radical con sus posiciones políticas, yo le digo, no, Edmundo es un comunicador, yo lo veo más como comunicador. No, no, pero yo no soy radical, yo no soy radical, yo defiendo lo que creo, pero si a mí me convencen de alguna posición de que yo estoy equivocado, yo lo acepto, porque entre, o sea, no soy fanático. Ahora, lo que pasa es que cuando yo asumo una posición, yo la defiendo, pero la pienso bien, y veo una diferente arista para ver si no estoy equivocado. Mire, Mundo, sobre ese particular, yo quiero que usted me hable de la historia de lo que estábamos hablando anteriormente. Ah, bueno, mire, usted sabe, don Freddy. La entrevista del expresidente Fernández en el Itin Diario, pero háblame de la historia. Pero para llegar ahí, don Freddy, para llegar ahí, usted sabe que el domingo, en la actividad que tuvo el PRM, en la locución del presidente Luis Abinader, él dijo, con cierta ironía, y hasta con cierto tono burlesco, de que la oposición no pasa de un 24%. Entonces, eso ha provocado, por supuesto, reacciones. Vamos a ver esta historia, donde se verifican las reacciones de legisladores, tanto del PRM como de la oposición. Vamos a ver la historia. Senadores oficialistas, cada uno desde su particular parecer, defendieron los señalamientos del presidente Luis Abinader, expresando que su líder se quedó corto en el porcentaje otorgado a la oposición. Le vamos a contar, 10 en la lona, en febrero, 10 en la lona, y no se van a parar de ahí en mayo. En mayo va a ser por forfi. No se paró, no se paró, ya. Bueno, el presidente tiene razón. Yo pienso que este pueblo no es como se dice, que tienes memoria corta. Este pueblo tiene grandes memorias. Y este pueblo echó del poder a un proyecto de dictadura, un proyecto autoritario de largo alcance, financiado por el robo del Estado, y hace recién tres años y medio. Aparte de que el presidente ha hecho un excelente trabajo con una aceptación a la mejora que hay en la región, lo que le indica que habrá un febrero muy favorable para el PRM. Sin embargo, senadores opositores del partido Fuerza del Pueblo refutaron los números del presidente, alegando que su principal contendor, Leónel Fernández, cuenta con la preferencia del pueblo. Lo que pasa es que él se refiere al presidente Leónel Fernández, que es el político más actualizado que tiene este país. Parecería como si Leónel puede estar con los jóvenes y hablar los temas con los jóvenes porque vive permanentemente actualizado. Puede salir de aquí a una reunión con presidentes de los países más avanzados y estar en esa reunión y participar en esa reunión porque es el presidente la persona más actualizada. Bueno, lo único es que nosotros en los contactos directos que hacemos cara a cara, en los autobuses, en las paradas, el 24% tiene que averiguarlo, pero no somos nosotros, lo tenemos. Nosotros por completo superamos más del 36% en la candidatura del presidente Leónel Fernández. En la fuerza del pueblo tenemos demasiadas razones para sonreír, pero no para cruzarnos de brazo. Las declaraciones de los senadores se produjeron durante la sesión de este lunes, donde fueron aprobadas varias iniciativas, entre ellas el proyecto que regula la asistencia de personas a actos masivos y también el proyecto que regula el ejercicio profesional del detective privado para EN Televisión. Mire, don Freddy, yo les voy a decir una cosa. Se recuerda que estamos en campaña. Sí, estamos en campaña. Yo solo quiero hacer esta observación antes de leer un tuit que colgó el presidente Fernández. Mire, como usted vio en la historia, si usted le pregunta a un dirigente del PRM va a decir que el presidente está encampanado. Sí. Si se lo pregunta a un dirigente de la oposición va a decir lo contrario. Entonces a uno, oyendo las declaraciones, se le hace muy difícil determinar quién es que realmente tiene una razón. Porque además como políticos profesionales son bien convincentes. Yo creo que el presidente Luis Abinader tiene la razón a partir de una situación. Dígame. Él ve como la oposición a Leónel Fernández. Y Leónel Fernández ciertamente en una encuesta marca un 24%. Pero la oposición no es Leónel solo, la oposición es el PLD también. Y el PLD en esa encuesta, Leónel sale con 24% y Abinader sale con 16%. Entonces hay que sumarlo, 24, 16, más miembros de la alianza del PLD que tienen 3%. Entonces esos partiditos chiquitos como el PQD, el PDI y otros también tienen su puntico. Entonces si usted va a referirse a la oposición, usted tiene que sumarlo todo. Así es. Mire, para parte de eso, oiga lo siguiente. Mire, un partido que esté, como dicen ellos, un presidente que anda por el 70% y un partido... No, no, un 70% no. Bueno, ellos han dicho 70%. No, no. Pero un 57%. Tampoco. La encuesta lo que dice es que está sobre 50%. Ok. 50%. Y un partido que tiene un 50%. Un partido que esté en esa situación no puede negociar el PLD o no lo haría. Y entonces o los perremedistas son marcianos o están locos o no saben de política. Pero un partido que tiene que... que está sufriendo para educar su candidato a senadora en el Distrito Nacional y su candidato a senador en Santiago no sabe lo que va a hacer. Bueno, no es verdad que está... Debo decirle sobre ese particular que hoy en la entrevista que participé con el secretario de organización del PRM, él prácticamente confirmó que el candidato a senador de Santiago va a ser el ministro de Educación, Daniel Rivera. El ministro de Salud. El secretario de Salud. Y Guillermo Moreno. Y aquí en la capital que esta tarde a las 4 se va a proclamar Guillermo Moreno. Pero el tema es que antes están vueltos locos, no sabían a qué poner. Obligatoriamente tienen que poner a alguien porque tienen que empezar esa campaña. Es un indicio sencillo que determina que el PRM no está tan bien como dice. Aparte de eso, miren, yo creo que los dominicanos no son masoquistas. Un partido, un año en el que el gobierno creció un 2%, es idónimo de desempleo. Un gobierno que tiene 4 años acumulando en la canasta alimentaria más de un 30% en un país que está cogiendo lucha. Un gobierno que ha aumentado la tarifa eléctrica como en un 300% y que está dando pagones. Y que la delincuencia se ha incrementado y que los servicios han mejorado. No es verdad que está encaramado por allá arriba. Y además, un gobierno que ha cometido el error de permitir que la agropecuaria, que el comercio y que la construcción te caigan, no puede estar bien. Oiga, tendrían que ser los dominicanos, no masoquistas, tendrían que ser esquizofrénicos. Tendrían que estar locos. ¿Y qué es lo que dice el Twitter? Eso no es verdad. Ahora vamos a ver lo que dice el Twitter de Daniel Fernández. Ponme el Twitter. Presidente Abinader, para los muchachos que me pongan el Twitter, ahí está. Los que no llegan ni al 24 ni al fin de mes son los millones de dominicanos que a diario deben hacer malabares para hacer frente al sustento básico de sus hijos. Díganle a esos cientos de miles de familias que están por debajo de la línea de pobreza que en este país los chelitos rinden. Díganle a los cientos de miles de niños que padecen hambre, que carecen de un buen sistema de salud y que ni siquiera tienen sus servicios esenciales garantizados, que en este país el cambio fue favorable para ellos. Presidente Abinader, su entorno le miente o usted quiere creer sus propias falacias. Le exhorto a que visite los barrios del país o se detenga en cualquier esquina y converse con la gente del pueblo y sean ellos quienes le expresen las necesidades que padecen en su diario vivir agravadas por su gobierno improvisador. Pero mire, aparte de eso, yo no sé si usted vio las imágenes de la actividad del domingo. El presidente sin desmontarse debió de darse cuenta del descontento que hay por lo menos en Santo Domingo Oeste porque él tiraba besitos y saludaba y la gente no le hacía caso. Primero, no había nadie esperándolo. Usted sabe lo que usted, un presidente en una caravana y que no haya en las casas gente saludando y presidente cuando eso pasa normalmente. Por aparte de eso, los pocos que habían lo trataban con destén. Entonces, no es verdad, no es verdad que tiene, que está encaramado por allá. Y dudo mucho también que sea verdad que la oposición esté tan bajita. No, eso no es verdad. Eso está caco con caco y lo veremos, lo veremos. Mire, usted le hace mucho caso a los discursos de campaña. O sea, eso que dijo Luis de la oposición, ese es un discurso de campaña. Recuerde que ese fue el inicio de la campaña para promover los candidatos a las elecciones municipales. Un discurso puramente de campaña que tiene que tener un contenido de aliento a los suyos y de desaliento a los opositores. Claro, eso es normal. Ese tuit que puso Leonel ahí es también un discurso de campaña, una respuesta de campaña. Y sobre la entrevista que él dio al periódico Listín Diario, yo quiero referirme a un tema que él tocó. Ah, ese es tremendo también. El tema del narcotráfico y la infiltración de narcotraficantes en el partido oficial. A partir de un caso de un legislador que fue condenado ya en... Gutiérrez y también en Estados Unidos y que aquí era un hombre bueno. Mire, ese tema, ninguno de los partidos de aquí, usted oye, mundo, ninguno de los partidos de aquí está libre de pecado. Todos tienen infiltrados, gente que han sido captados porque no tienen acusaciones. Y quienes a veces lo acusan es con el rumor público. Fulano dicen que está involucrado en asuntos. Pero usted, esa persona, le presenta a usted un certificado de buena conducta que da la Procuraduría. Esa persona le presenta a usted un asunto de no gestión de la DNCD. Pero todos los partidos, no es que el PRM, no es que el PLD. Bueno, se mencionan particularidades, como es el caso de este señor Gutiérrez de Santiago, que fue el diputado más votado, parece que era un hombre que manejaba muchos recursos, ayudó a muchos candidatos de su provincia, se hizo un líder y ciertamente nunca había sido sometido por asuntos de droga, ni nadie le conocía el que está involucrado en esos negocios. Hubo rumores, algunos decían, pero si usted ve un hombre próspero con una personalidad definida, cercano a los políticos, y los políticos lo visitan y se montan con ellos en una jipeta, usted no va a pensar que sea un narcotraficante. Porque si usted sabe que es narcotraficante, usted lo mantiene alejado. Bueno, usted piensa. Mire, el PLD tiene su narcotraficante infiltrado, y usted sabe quién es, porque lo mencionan todos los días. El PRM también. Y lo mencionan todos los, además no mencionan a Gutiérrez. No, es que hay otro, Yamil. Hay un alcalde, yo creo que es de Azoa, no recuerdo lo cual, que también. Y la fuerza del pueblo, lo que pasa es que son gente que no tienen expediente conocido, y que muestran actitud y potencial político para ayudar a un partido. Entonces, siendo así, si usted al parecer está limpio, bueno, pues los partidos aprovechan sus recursos. Bueno, mire, don Freddy, lo que usted dice puede ser verdad. Ok, pero eso yo puedo pensar que es así. Ahora, lo que es un hecho fáctico, noticioso, es que hay dos, ahora mismo, hay dos miembros del PRM, un diputado y un alcalde, que están en Estados Unidos traditados por narcotráfico. Y hay otros que están vinculados a esa mafia. Ahora, lo del PLD, bueno, puede ser, pero yo no lo conozco. A mí no me han dicho, yo no puedo decir, ah, fulano está en un narcotraficante del PLD, ni puedo decir lo de la fuerza del pueblo. Es posible que sea verdad. Es más, yo hasta lo creo. Ahora, lo que sí es verdad, es que ese señor financió la campaña de Santiago del PRM. Y él mismo lo dijo. Pero espérese, mire, póngale usted que sí, que sea verdad. No, pero lo digo. Que Gutiérrez salió diputado, fue el más votado y ayudó a muchísimos candidatos del PRM en Santiago. Pero eso mismo dicen de César el abusador con el PLD y el gobierno de Danilo, y eso mismo dicen de Quirino y Leonel, y de los vehículos, y de una planta. No, 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 pero eso fue un bulto que hizo. Pero lo que le estoy diciendo es que la mayoría son bultos. Pero para eso, don Freddy, yo digo, mire, de Quirino usted no puede creer. Lo primero de Quirino usted no puede creer nada porque Quirino... De los otros sí, ya, usted defiende el suyo. Yo le voy a hacer una pregunta. Quirino, y usted lo sabe, Quirino acusó a Daniel Alcántara, a Daniel Alcántara era de eso. Entonces eso es mentira. De Quirino usted no puede creer. No puede creer eso porque sabe que es un hablador. Por aparte de eso, quien tradictó a Quirino fue León del Fernández. Ahora, el que sí, el que sí, le hizo una pista de aterrizaje a Quirino fue Polito Mejía. Y todo el mundo sabe lo que dijo Soto Jiménez. Soto Jiménez dijo que le advirtió a declaraciones. Yo le advertí, le hizo un informe a Polito Mejía de que ese señor estaba vinculado al narcotráfico. Y se hizo el loco. Y se hizo el loco. Ahora, lo del otro que usted mencionó, que está supuestamente vinculado a Daniel Alcántara. Bueno, que es de las declaraciones. Porque el problema es que ese está por eso. Pero nunca he dicho, yo financieo, yo hice tal cosa con Daniel Medina. Yo lo que le digo a usted es que aquí ninguno de los partidos del sistema está libre de pecado. Ninguno. Todito están infiltrados. Es posible, es posible. Pero el del que yo tengo prueba tangible es del que ahora mismo está sometido y que lo ha reconocido por un narcotraficante. Él y el alcalde ese, Yamil. Sí, yo soy un narcotraficante. Yo lo acepto. Y acepto que me traditen. Y está hablando. Y entonces yo tengo que hablar de eso. Ahora, la pregunta es, la pregunta es, otra pregunta. ¿Por qué aquí no somos tontos? Yo voy a creer que una persona trabajando decentemente va a decir, yo me voy a encargar del triunfo de Santiago. Yo voy a financiar la campaña de todo el mundo aquí. Si no, eso es porque es un narcotraficante que le lava dinero. Mire, Mundo, lo interrumpo para decirle que tenemos que hacer la pausa. Está bien. Regresamos.